Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la Fórmula 1 otorga un premio precisamente al piloto español Fernando Alonso por delante de otras grandes leyendas como el holandés Max Verstappen o el inglés Lewis Hamilton y bueno, como sabemos la primera versión de un reconocimiento de Nuevo Cuño fue a parar a manos del mismísimo piloto asturiano ahora piloto oficial de la escudería Stone Martin F. Fuantini y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, la Fórmula 1 puso en marcha un galardón para esta temporada 1023 con el que premiará al piloto que realice el mejor adelantamiento por lo que no es de extrañar que bajo el nombre completo, o sea, Overtake of the Moon Award y bueno como sabemos este premio se decide por votación entre los fans de la Fórmula 1 como yo por ejemplo cobrando especial relevancia, también la popularidad de sus protagonistas, bueno, si bien en el reciente mes de marzo no dejó un número incontable de adelantamientos algunos sí tuvieron especial sí tuvieron una especial repercusión como es el ganador final de Mimo por tener como protagonista dos de los tres campeones mundiales y bueno el adelantamiento del piloto asturiano Fernando Alonso al piloto inglés Lewis Hamilton durante el gran premio fue elegido luego de recibir decenas de miles de votos no es de extrañar teniendo en cuenta los llamativos de aquella maniobra y que tuvo como protagonista a dos campeones mundiales que tienen cuentas pendientes de nada menos que de la temporada 2007 y que llevan una larga temporada sin enfrentarse con condiciones de igualdad mecánica y bueno, como sabemos el piloto asturiano eligió una zona sin DRS y al mismo tiempo la frenada más delicada de todo el trazado donde se acostumbran a ver bloquea neumático y bueno, se trata de la frenada de la famosa curva número 9 y 10 donde el piloto oficial de Aston Martin se tiró al interior de la misma pillando desprevenido al británico Lewis Hamilton pese a salir mejor a la contrarrecta de meta la cual no fue capaz de devolverle la maniobra al piloto asturiano y bueno, el trofeo entregado al mismísimo Fernando Alonso en uno de los eventos transcurridos durante el gran premio Fórmula 1 describió, describiendo que el piloto vetense que tomó la decisión unas curvas unas curvas antes y quitándole importancia al mismísimo asegurando que no fue para nada no fue para nada difícil porque tenía un gran monoplaza y su mejor en neumáticos y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao ¡Gracias!